El mismo bien que no te va a dar un paso ya no creo Como vieras y ensayas de ver Ya estuvo aquí, sobreviví Por ti, sumas Por ti, quizás Me convierta en un día que te veo Que solo eres la soledad Es que te lo quedando, mirando que te vi Porque me despierta y te lo siento en ti Una vez igual, el mundo no se va a vivir Que se te lo pide Como dandamento, mi sentio y amor Que canta una luz que te veo en todo Una vez igual, el mundo no se va a vivir Que se te lo pide 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 Como dandamento, mi sentio y amor Espero milagro, 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 milagro Que se te lo pide Que se te lo pide Que se te lo pide Una vez igual, el mundo no se va a vivir Que se te lo pide Yo no soy nada sin ti Que se te lo pide